Habla su Biblia en la carta a la Iglesia de los Filipenses Muchas veces hemos pasado por esta carta, han leído y conocen, creo que bastante, acerca de esto Esperemos que bastante Y vamos a hacer un pequeño repaso, una pequeña... La carta la escribe Pablo, dirigida a la Iglesia de los Filipenses Y Pablo tenía un gran afecto hacia esa Iglesia, ¿saben por qué? Porque Pablo la había fundado, en sus primeros comienzos había tenido los primeros convertidos ahí en Filipos ¿Se acuerdan ahí del pasaje? Hechos capítulo 26 Los que tienen para anotar, acuérdense leer, un pasaje muy interesante Dios, a través del Espíritu, hace una visión en la vida de Pablo Que le dice, ve a un hombre, a un varón macedonio Que le dice que vaya a Macedonia para que le predicase Así que él hace eso, obedeciendo a Dios, va hasta Macedonia, a la primera ciudad, que era la de Filipo Y ahí conoce a una primera mujer, una vendedora de púrpura ¿Se acuerdan cómo se llama? Lidia Una mujer de, podríamos decir que hace social alta Una vendedora de púrpura Ahora, esta persona se convierte en toda su familia Y van todos a parar la casa de ella Y ahí comienzan los primeros convertidos de la iglesia de Filipo Pero hay otros convertidos, ¿quién más? El carcelero Y antes del carcelero, la adivinadora, ¿se acuerdan? La esclava que tenía poderes de adivinación, decía el amo Bueno, había una mujer que era esclava y tenía poderes de adivinación Y, por supuesto, como era esclava, el amo usaba eso para que le dé plata ¿Sí? Para que le dé dinero Esta mujer se convierte en el Señor a través de Pablo Y hay un problema ahí Porque ya no le daba dinero al amo Entonces el amo se enojó y manda a Pablo ¿A dónde? A la cárcel ¿Sí? Ahí estando en Filipo ¿Sí? Lo manda a la cárcel Y en la cárcel aquí conoce al carcelero de Filipo Que conocemos, ¿sí? ¿Se acuerdan ahí? ¿Habrán escuchado? ¿Sí? Que el Señor los libera Él se quiere suicidar Porque dice Uy, se me escaparon los presos Yo tenía que cuidar ¿Sí? Pablo le dice No te quites la vida ¿Sí? Toma decisión el carcelero ¿Y quién más? Y su familia ¿Sí? Muy bien Y entonces ya tenemos ahí Por lo menos tres personas Más su familia ¿Sí? Bueno, esos son los primeros En tierno de Filipo ¿Quién se convirtieron a través de quién? O con el mensaje de quién De Pablo Entonces eran Muy allegados a Pablo ¿Sí? Se creció la iglesia Y Y después de varios años Pablo le escribe Esta carta ¿Sí? Bien Vamos A dar un pequeño repaso Por algunos versículos Que podemos llegar a conocer ¿Sí? Rápidamente Capítulo 1 Versículo 12 Quiero que sepáis Hermanos Que estas cosas Que me han sucedido Han Redundado más bien Para el progreso del Evangelio Bien Estas cosas que me han sucedido ¿Qué cosas que me han sucedido? Estar preso En el momento que Pablo Escribe La carta de Filipo También estaba preso Pero en Roma ¿Sí? O sea que nuevamente Pablo estaba preso En Roma Y Escribe esta carta Ahora La gente de Filipo Estaba Angustiada Incluso le hace alcanzar Una ofrenda ¿Sí? Para ver que Pablo Esté bien Para tratar de liberar a Pablo Y Estaban angustiados Por el estado de Pablo Y porque estabas preso Ahora ¿Cómo te sentirías vos Si estás preso? La verdad que No debe ser Una linda Circunstancia Entonces Pero Pablo dice Que estas cosas Que me han sucedido Han redundado Más bien Para el progreso Del Evangelio Y prestemos atención Acá lo que dice De tal manera Que mis prisiones Se han hecho Patentes En Cristo En todo el pretorio Y lo demás Y la mayoría De los hermanos Cobrando ánimo En el Señor Con mis prisiones A través de Mucho Pero se atreven Mucho más A hablar la palabra Sin temor Quizás cualquiera De nosotros En esas circunstancias Diría Uy, estoy preso Pero fíjense Lo que hace Pablo ¿Sí? Dice Tres cosas Para las cuales Sirvieron el encarcelamiento De Pablo En primer lugar ¿Qué dice? Fue anunciado A los hermanos Eh, perdón Mis prisiones Se han hecho patentes En todo el pretorio ¿Sí? Se ha desparramado El Evangelio No solamente En el pueblo Sino también En todo el pretorio La guardia romana Llegó hasta César ¿Sí? ¿Por qué? Porque él estuvo preso En Roma Entonces La prisión de Pablo Fue beneficiosa ¿Sí? Para el Evangelio Pero no solamente En que Las autoridades romanas Conocieron O llegaron a escuchar De Cristo Sino Que también Los hermanos Escuchando estas prisiones De Pablo Cobran ánimo ¿Sí? Todos esos padecimientos Que Pablo Que está pasando Podrían desanimar A una persona Pero sin embargo Lo que hacen es Fortalecer a los hermanos Animar Pablo está padeciendo esto Yo no puedo caer Por una pavada No puedo aflojar ahora Mirá lo que está pasando Pablo Cobran ánimo En el Señor ¿Sí? Ahora Sigue diciendo Otra cosa más Y hay hermanos Que se atreven Mucho más A predicar el Evangelio ¿Sí? Entonces Tres cosas Pero Esto solamente De la introducción Vamos a seguir Dando Algunos versículos Conocidos Como por ejemplo Para no ser Tan largo El de Capítulo 2 Versículo 16 El versículo De Palabra de Vida ¿Quién lo sabe? Diego lo tiene que saber Has sido Dale ¿Lo sabes? No Has sido Perdón Por favor Por ponerte El versículo Dice Has sido De la Palabra de Vida Para que en el Día de Cristo Yo pueda gloriarme De que no he corrido en vano Y en vano he trabajado Has sido De la Palabra De Vida ¿Sí? Pablo Un par de versículos Que más conocemos Pero sin embargo En el capítulo 3 Pareciera que La cuestión cambia Hay algo Bastante Llamativo En el capítulo 3 Dice Por los demás hermanos Gozados en el Señor A mí no me molesto Escribiros las mismas cosas Y para vosotros Es seguro Guardados de los perros Guardados de los malos obreros Guardados de los mutiladores Del cuerpo ¿Sí? Había un grupo de personas Dentro de la iglesia ¿Sí? Que Aparentemente Querían No querían llevar Por algún camino A la iglesia ¿Sí? ¿De quién estaba hablando Pablo? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerda? De los judaizantes ¿Sí? Después va a decir De los mutiladores Del cuerpo ¿Sí? Bien Va a hacer referencia A eso A los judaizantes Ellos que querían Hacer De la religión cristiana De los seguidores de Cristo ¿Sí? Pero seguir Siguiendo las tradiciones judías ¿Sí? Entonces Los obligaban a A sinclusidar Y a guardar toda la ley ¿Sí? Querían Seguir todas las tradiciones Entonces De este tipo de personas Pablo le dice Tienen que tener cuidado Después lo va a decir En el versículo 3.18 Pero hay Por ahí andan muchos Con los cuales Lo dije muchas veces Y ahora Lo digo llorando Que son enemigos De la cruz De Cristo Los fines de El fin de los cuales Será Perdición Cuyo Dios es el vientre Y cuya gloria Su vergüenza Que solo piensan En lo terrenal Está diciendo Que se guardan De esas personas Pero hay un versículo Entre el capítulo Entre el versículo 12 Y el versículo 14 Que es muy conocido Todos O muchos Lo habrán leído Dice No que lo haya Alcanzado ya Ni que ya sea Perfecto Prosigo Por ver Si logro Asir Aquello Para lo cual Fui Asido por Cristo Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo ya Alcanzado Pero una cosa Hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y expediéndome A lo que está Delante Prosigo a la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús Estos días Leí Todo filipense Varias veces Pero Hay dos palabras Que Que quedaban ahí En mi mente Todo el tiempo Por más que Leía Toda la carta ¿No? Y era Prosigo A la meta Prosigo a la meta Pensaba En esta palabra Prosigo Y digo Uno quiere que ya Se termine ¿No? Ahora Quiere que llegue Fin de año Y decir Ya está Listo A partir de ahora Me tomo un descanso Después en marzo Veremos ¿Si? Y queremos que llegue Fin de año ¿Si? Estamos agotados Quizás Estamos cansados Tenemos un montón de Bueno Queremos que el año Termine Y pensaba en esto Dos palabras Prosigo A la meta Y la primera palabra Que dice Prosigo Busqué ahí En el diccionario Dice Seguir o continuar Alguna cosa Mucho no No me revelaba ¿No? Seguir o continuar Ahora Pero Continuar Uno quiere que se termine Hoy Y dejar Pero cuando la Biblia Nos está diciendo Que tenemos que Continuar Seguir No se va A terminar Imagínate Me pensaba O se me venía a la cabeza El pueblo de Israel ¿Si? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Salen de Egipto Ellos están agobiados Por la esclavitud Tienen muchas presiones Porque no saben Si salir Si seguir a Moisés Si no seguirlo ¿Si? Salen Toman esa decisión Salen Los persiguen Los ejipcios Atrás Y quieren que llegue Cruzar el mar Bueno Llegan hasta ahí Está el mar Está el fuego Detrás Y ahora ¿Qué hacemos? Estamos acá Bueno, no importa Cuando crucemos del otro lado Vamos a estar bien Cruzan del otro lado Y ¿Qué está? Semejante desierto Y ahora no tenemos comida No tenemos esto Bueno, ya va a pasar Pasan 40 años Y después Cruzamos el Jordán Y después Después está Jericó Y el Tafá Y están todos los pueblos Que tienen que ir Tienen que continuar Continuar A veces queremos que llegue Como cruzar el Jordán Que llegue Fin de año Y decir Ya está Pero a veces Cruzamos del otro lado Y hay que seguir Hay que continuar Entonces Se me venía esto A la cabeza ¿Qué significa Continuar? Es que Es que no tengo que dejar ¿Sí? Entonces Ahí un poquito Ya digo Continuar No es solamente Seguir Sino que No tengo que dejar Lo que ya vengo haciendo ¿Sí? Otra cosa de continuar Es De proseguir Es No estancarme ¿Sí? Si yo Me estanco ¿Qué hago? No estoy Continuando No estoy siguiendo No estoy avanzando ¿Sí? Pero es tan Es tan fácil Llegar a un lugar Donde Nos estancamos Donde Estamos en Haciendo la plancha ¿Vieron? Cuando te tirás el agua Y estás flotando Nada más Ahí No te puedo Ni un movimiento Solamente te tirás Y flotás Queremos llegar A ese lugar ¿Sí? Pero la palabra Dice que tenemos Que continuar Tenemos que seguir No debemos Estancarnos Queremos llegar A ese lugar Donde tirarnos Y hacernos la plancha Pero Tenemos que seguir Avanzando Ahora Pensaba en unos versículos En cuanto a esto Hebreos capítulo 12 Está bueno que Que puedan Leer de Hebreos Bueno Toda la Toda la carta Presten Especial atención En el versículo Capítulo 10 Capítulo 11 ¿Sí? Les va a revelar Mucho en cuanto Al capítulo 12 Que tiene Versículos interesantes Que nosotros Usamos muchas veces Y se predica Un montón de veces Pero Si no agarramos Los otros capítulos Por ahí No lo podamos Entender bien O por lo menos Lo que el escritor Quiso decir ¿Sí? Pero Sabemos que en el capítulo 11 Está la galería de la fe Un montón de personas Que Han traspasado cosas Han vivido cosas ¿Por qué? Por la fe ¿Sí? Bien Caminando Y siguiendo Y renunciando a cosas Por la fe Ahora El capítulo 12 Versículo 1 Dice Nosotros también Teniendo un derrador nuestro Tan grande nube testigo Despojémonos de todo peso Y de pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos Por delante Puesto los ojos en Jesús El autor Y consumador De la fe Dice el escritor Corramos ¿Sí? Nosotros Mirando todo lo que la gente Padeció Y corrió Paréntesis ¿Qué te llama atención Del capítulo 11? A mí me llama Por eso La atención Cuando dice Y muchos de estos Ni siquiera alcanzaron Los prometidos Corrieron Y sufrieron Y pasaron persecución Y pasaron cosas Pero dice que Algunos de ellos Ni siquiera recibieron Los prometidos Pero en ningún momento De ellos dice Que bajaron los brazos Siguieron Continuaron Avanzaron Bien Sigamos Y Versículo 3 Dice Y considerá Que es que sufrió Tal contradicción De pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo ¿Qué dice? No se canse Hasta desmayar Que no se canse El ánimo Seguir Continuar Vamos Ahí parece que el escritor Lo está alentando Está diciendo Vamos Miren todos los personajes Que lucharon No recibieron los prometidos Y siguieron adelante Y siguieron Y siguieron Y acá le está diciendo Consideren a Cristo Que miren lo que sufrió Por nosotros ¿Sí? Y considérenlo Para que su ánimo No se canse Dale, dale Le está diciendo El escritor Pero después Dice Habla de la disciplina Habla de que algunos Ustedes todavía no Combatieron hasta la sangre Contra el pecado Como diciendo Todavía No hicieron nada ¿Sí? No Tu sufrimiento No es nada A comparación de los demás De las personas Que pasaron En el capítulo 11 ¿Verdad? Dale Dale que todavía Todavía no luchaste Hasta la sangre Contra el pecado No podés bajar los brazos Y eso es lo que le dice En el versículo 12 Dice Por lo cual Levantad Las manos caídas Y las rodillas Paralizadas No te des Por vencido No te quedes derrotado Continúa Vamos Hay que seguir Hay que seguir Este año fue duro Dale Hay que seguir Todavía no hemos luchado Hasta la sangre Contra el pecado Hay que continuar Levantemos las manos Eso es lo que le está diciendo El escritor de Hebreo Levantemos las manos caídas Y las rodillas Paralizadas Si tuvieran las rodillas Paralizadas No podría avanzar Dale Articulada Dale las rodillas Movela Para que puedas avanzar Y seguir Y continuar Y eso es lo que está diciendo Pablo Prosigo Continúo Sigo Adelante Ahora hay dos cosas Que Pablo Dice que hace Cuando prosigue Cuando sigue Para adelante Cuando avanza Dice No es que lo haya alcanzado ya Perdón que haga un montón de paréntesis Pero esto no va al mensaje Pero No quiero dejar de resaltarlo Pero Cuando Pablo dice No es No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Y si Pablo no lo alcanzó Escuchame Nosotros estamos De contra lejos Dice No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que Prosigo ¿Sí? Prosigo Trato de alcanzar Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está adelante Ahí pareciera que dice Dos Y si dice dos verbos Pero pareciera que fueran dos cosas Pero cuando Pablo En realidad Hace una sola No se entendió No importa Dice Olvidando ciertamente Lo que queda atrás El primer verbo Olvidando Y extendiéndome El otro verbo Pero Pablo Un párrafo antes dice Una cosa hago ¿Entiendes? Pero pareciera que Después dice que hace dos Ahora sabes que las dos cosas Son lo mismo ¿Sí? Son lo mismo ¿Te pasa que Puedes hacer dos cosas Al mismo tiempo Sin embargo Las dos cosas son una ¿Cómo? ¿Cómo? No por ejemplo Yo puedo estar Cocinando Y Cortando zanahoria ¿Qué estoy haciendo? ¿Cocinando o cortando Zanahoria? Estoy haciendo las dos cosas ¿Se entiende? Pablo está diciendo Me olvido lo que está atrás Y me extiendo Lo que está adelante Es una sola cosa Porque si miro adelante Y me concentro En que tengo que avanzar No tengo tiempo Para mirar atrás Porque al momento Que yo miro atrás Dejo de Extenderme hacia adelante ¿Se entiende? Una sola cosa hago Una sola cosa Voy adelante Miro hacia adelante Y voy hacia allá Pero A su vez Me olvido Lo que está atrás Me olvido Lo que está atrás Cuanto de nosotros Quisiéramos Olvidar cosas Del 2017 Y algunos quizás De mucho más Del 2018 Y quizás Desde antes de conocer A Cristo Esas cosas Que te tienen Atrapado Y no te dejan Avanzar Todo el tiempo Y por momentos Parece que avanzás Pero Recordás eso Eso te viene De vuelta a tu vida Y te hace cantar Otra vez Le dijo Pablo Que nosotros somos Nueva criatura La vieja vida ¿Qué pasó? Pasó Que aquí son todas Hechas Nuevas Son todas Las nuevas No Estemos atrapados Por el pasado Por las cosas que Pasamos antes De conocer a Cristo Dios nos dio Una nueva vida A partir de que Reconocimos Como salvador Pero quizás Hay cosas Del 2017 Que te están Agarrando Un pecado Algún momento difícil ¿Quién pasó Un momento difícil? Todos Creo Me Algún pecado Alguien que Que te causó Algún problema Con un familiar Una diferencia Entre un hermano Cosas que no te dejan Avanzar Que no te permiten Avanzar Continuar No te permiten Seguir Por eso Pablo dice Si yo quiero Seguir y continuar Tengo que olvidar Lo que está atrás Tengo que olvidar Tengo que continuar No me puedo No me puedo Estancar acá Pasó tal cosa Si Tengo que continuar Acordate lo que El escritor de Hebreos Me dice Todavía no No pasamos nada Nosotros en realidad No pasamos nada No sufrimos nada No hemos combatido Hasta la muerte Hasta la sangre Contra el pecado Lo que pienses Que nosotros Hayamos sufrido A la luz De Hebreos Capítulo 11 No es nada Ninguno de nosotros Puede hacer nada Por la causa de Cristo No es nada Porque pensás Que para Que es un problema Pensás que Es algo que te tiene No es nada Todavía no hemos luchado A la sangre Como ha tido Demostrar que está Así que eso que nos tiene Aquello Que Nos agarra Y no nos deja avanzar Sabés que a veces También las cosas que No son las cosas malas Solamente las que nos agarran Del pasado A veces las cosas Que nos agarran Y no nos detienen Son las cosas Que hacemos bien también Y nuestros éxitos Vamos a llamarlo así ¿Si? No, yo ya Ahora llegué A tal punto Que ya estoy Yo Ya tengo Hice tal cosa Estoy en tal ministerio Ya llegué hasta acá Y a veces Nuestros logros ¿Si? Nuestros éxitos También nos detienen Y nos hacen No nos dejan avanzar Todo el tiempo Pensando de que ya está Ya llegamos Hasta este lugar Y listo Y no nos dejan Seguir Continuar Nos detienen A mi me Me gusta muchísimo Y es de gran ejemplo La vida de una persona Que pasó por acá Por la iglesia ¿Si? Eh Que sabía esto Y entiende esto Que tiene que continuar ¿Si? Todos conocemos a Josué ¿Verdad? ¿Quién conoce a Josué? Levanten la mano Aquí conoce a Josué Todos Bueno Perfecto Me encanta la vida de Josué Un gran enseñador ¿Quién puede decir que él Es un gran enseñador? Todos levantan la mano ¿A quién le gusta Las predicaciones de Josué? Ojalá viniera a mí Pero entonces estaría acá Pero Y me sentaría ahí La primera fila A escuchar Un mensaje de Josué ¿Verdad? Pero Profesor del instituto bíblico ¿Si? Enseñador Predicador ¿Saben dónde está ahora? Le fue A otro país Para poder Estudiar La palabra Para poder estudiar La palabra Él entendió Que no se podía quedar Que no No puedo decir Llegué hasta acá Tengo que avanzar Tengo que seguir Y si Josué Tiene que seguir estudiando Entonces yo ¿Si? ¿Entienden? No se quedó Quiere seguir estudiando más Y más Y más Se fue Con toda su familia Miren la decisión Que tomó Tras dadarse a todo el país A estudiar La palabra Más Porque tiene que seguir avanzando Gabriel Badura ¿Quién lo conoce? Todos Acá en la iglesia Profesor del Colegio Bíblico Enseñaba casi Todos los No sé si todos los amigos Pero de vez en cuando Acá arriba Todos los jueves Tenía un montón de materia Director del Colegio Bíblico Podría decir Yo ya estoy acá Con la edad que Él tiene No es que digamos Que es muy grande No entiendes Pero podría decir Ya estoy ¿Si? Ya estoy hecho ¿Para qué ir a un lugar Donde tengo que empezar? ¿Para qué ir a un lugar Donde tengo que Conflicto con las personas Hablar Y darle Y darle Y darle ¿Por qué? Porque él no dijo Hasta acá llegué No se tiró A hacer la plancha Él dijo Tengo que avanzar Tengo que continuar No sé que dónde estaba ¿Ves? No solamente Las derrotas Y los fracasos Pueden detenernos En el pasado Si todo el tiempo Estamos mirando A dónde llegamos Y nuestros éxitos Y acá estoy bien Esas cosas Tampoco nos dejan avanzar Conquistaste Y hiciste un montón De cosas en el 2017 Bien Amén Por esas cosas Alegremos Y demos gracias a Dios Pero tenemos que avanzar Y continuar Para adelante Eso quedó en el 2017 Nuevo desafío Tiene el Señor Para nosotros En el 2018 Hay que avanzar Hay que continuar Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Extendiéndome A lo que está adelante Prosigo A la meta La segunda palabra Prosigo A la meta ¿Qué es una meta? ¿Alguien puede decir Una definición Sencilla Lo que se le venga A la cabeza? Un objetivo Un objetivo ¿Sí? Un objetivo ¿Qué más? ¿Otro? Está perfecto Un lugar Un lugar A donde llegar Muy bien Entonces todos Más o menos Sabemos que es una meta Bien Le voy a decir Lo que dice El diccionario El fin Hacia donde se dirigen Las acciones Y los deseos Una meta es El fin A donde se dirigen Las acciones Voy tomando acciones Pero Con un determinado fin Ya sea donde quiero llegar Una meta Podríamos simplificarlo así Un lugar A donde quiero llegar ¿Sí? Un lugar A donde quiero llegar Bien Prosigo A la meta Entonces Veo que no es Simplemente Seguir Y continuar Y darle para adelante Y seguir Y seguir Y seguir Y seguir Y hacer cosas Y así Sino que Tengo que tener Un lugar A donde quiero llegar Porque tengo que proseguir Porque tengo que tener Un lugar a donde Quiero llegar Imaginen que yo salgo Con el auto Y empiezo a dar vuelta A vuelta A vuelta A vuelta A vuelta Pero nunca tengo Un lugar a donde llegar ¿Sí? Puedo seguir Y continuar El auto puede moverse Pero nunca voy a llegar A ningún lado Porque no tengo Una meta No tengo un destino Tengo un lugar A donde quiero llegar Pregunta ¿Cuál es el lugar A donde quiero llegar? ¿A donde querés llegar? En el 2017 ¿A donde quisiste llegar? ¿Cuál es el lugar De tu meta? ¿Llegaste? Arrancamos Mañana En el 2018 Lo primero que tenemos Que preguntarnos Es ¿A donde quiero llegar? ¿Se acuerdan ahí Pablo cuando dice Que golpeo el aire? Dice De esta manera Corro No como la aventura ¿Sí? De esta manera Peleo No como quien golpea el aire ¿Se imaginan? ¿Para qué? Golpeando el aire No Para nada Haciendo movimiento Teniendo movimientos Acciones Sin llegar a ningún lado Bueno La verdad es que Podríamos haber pasado Un 2017 De esa manera Podríamos haber pasado Un 2017 De esa manera Haciendo cosas Moviéndonos Siguiendo Siguiendo Vamos a llamarlo Siguiendo ¿Qué? Pero Avanzando Pero Sin llegar a ningún lado Porque no teníamos una meta No teníamos un lugar A donde llegar Ahora De todo eso Podríamos pensar Que necesitamos tener Una meta Un objetivo Se me ocurrían varias cosas Para Para Poder hablar en este momento Venían varios versículos Era Sinceramente Bastante Bastante largo Pero Quiero que pensemos en esto Que Que se puso en mi corazón Déjeme Dar vuelta la página Dice Hebreos Capítulo 11 Versículo 25 Hablando de Moisés ¿Qué me lo puede ver? 25 y 26 Escogiendo Antes Ser maltratado Con el pueblo De Dios Que gozaba De los deleites Temporales Del pecado Teniendo Con mayor Espliqueza El disuferio De Cristo Que los tesoros Y los egipcios Porque tenía Puesta La mirada De la garganta Bien Ejemplo de Moisés ¿Sí? Que Estando Adentro Del palacio De Maragón Podía haber gozado De los deleites Sufrió Un montón de cosas ¿Por qué? Y se tenía Puesta La mirada En el gran error ¿Sí? Voy a sufrir Voy a pasar cosas Sí Pero Yo sé a dónde voy a llegar Yo sé a dónde quiero llegar En el caso Por ejemplo Del Señor Jesús Hebreos Capítulo 11 Hebreos Hebreos Capítulo 12 Versículo 2 Puesto Los ojos Jesús El autor Y consumador De la fe Igual Puesto el gozo Delante de Él Sufrió La cruz Señor Jesús También dijo Tengo que sufrir Un montón de cosas Pero El fin Vale la pena ¿Sí? Tenía una meta Era salvar a nosotros Y valía la pena El sufrimiento Ahora También Quería Recordarles Filipenses Capítulo 2 Este concepto Es sencillo ¿Sí? Filipenses Capítulo 2 Versículo 16 Alguien que me lo lea Por favor Así o de la palabra De la vida Para que en el día De Cristo Yo no voy a lo learle De que no he volvido A parte De mis manos De trabajar Bien Entonces Leí ahí Procigo a la meta Procigo a la meta Y eso da vuelta A mi cabeza Y de repente Vuelvo a leer Y me quedo con esta Esta frase Que no he corrido En vano No he corrido En vano Y podríamos hablar En cuanto a la meta De un montón de cosas Pero Si no tenemos Una meta Si no sabemos A dónde vamos Y si golpeamos Al aire ¿Sabes qué? Nunca llegamos A ningún lado ¿Qué hacemos? Corremos En vano Lo que hacemos No sirve ¿Se entiende Lo que quiero decir? Que si no tenemos Una meta Ni ponemos un lugar A donde queremos ir Lo que hacemos Nos sirve ¿Sí? Nos sirve Ahora ¿Te gustaría? ¿Lo hacemos? Quizás sí Muchas veces Nos ha pasado Y quizás en el 2007 Nos pasó Pero ¿Te gustaría Trabajar Transpirar Esforzarte Levantarte temprano Lo que tengas que hacer Para lograr tus metas Pero llegar al final del año Y decir No sirve No sirve para nada ¿Te gustaría? Yo creo que no ¿Sí? No Corramos En vano No corramos En vano No metamos a seguir Y hacer cosas Por hacer No más Por inercia Y seguimos Y continuamos Y hacemos Pero solamente por hacer Pongámonos Una meta Pongámonos En algún lugar Donde queremos llegar Y yo en este caso Vencé tres Y si buscamos en la Biblia Hay más Pero Para no correr en vano Para no Gastar nuestro tiempo Al cohete Sin sentido ¿Se entiende Lo que quiero decir? Entonces busqué tres Cosas donde podemos Invertir nuestro tiempo Nuestra fuerza Para que nuestro Caminar Y nuestro correr En la vida cristiana No sea en vano Yo creo que este 2018 Podríamos Tomar los desafíos En avanzar En estas tres cosas Que les voy a mencionar ahora En primer lugar Pasar tiempo Con la palabra de Dios Que Dios sea El que edifique nuestra vida Salmo capítulo 127 ¿Alguna señorita o señora Que quiera leer Salmo 127 Versículo 1 Si Jehová Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican No trabajemos en vano Para nada Sabemos que tiene que edificar nuestra casa Y nuestra vida De Dios ¿Si? Entonces Invertamos tiempo en la palabra Me impacta el Mateo capítulo 7 A noten no después lo vamos a leer Después lo van a leer En su casa Capítulo 7 Versículo 26 ¿Se acuerdan donde Jesús le dice Que uno edificó su casa sobre la arena Y el otro edificó su casa sobre La roja Pero el que edificó La casa sobre la arena Lo hizo en vano Fue este todo el trabajo que hizo Con llevar las piedras Ahí Edificar la casa Construir ¿Para qué? Para que viniera el agua Y se lo llevó Porque no edificó Correctamente ¿Quién era esa persona? Aquel que escucha la palabra Y no las hace Y no lleva la palabra En práctica Es que escucha la palabra Y no lleva la palabra de Dios A la práctica Es al cuente escucharla Es al cuente tu trabajo Si no vas a llevar Es al cuente que estemos acá Si no vas a llevar La palabra de Dios A la práctica ¿Se entiende? Debemos edificarlo Sobre La roca Sobre la roca Sobre el fundamento firme ¿Si? Ahora Me importa cuando dice Jesús ahí El que hace eso Es un Insensato ¿Qué significa insensato? Que no tiene sensatez ¿Si? Es un Un loco ¿Si? El que hace eso es un loco Porque trabaja y trabaja Pero nunca llega a ningún lado ¿Ves? Edificó la casa Pero en realidad Esa casa se va a destruir ¿A qué? ¿Para qué dice la casa? Si se va a destruir esa casa En cualquier momento Viene un viento Y se va a destruir No trabajemos En vano Para no trabajar en vano Este 2018 Tenemos que Pasar tiempo con la palabra Aplicarla Dios tiene que ser El que sea El que ponga el fundamento De nuestra vida Si Jehová No edificara en la casa En vano Trabajan Los que la edifican No busquemos Alternativas En otro lado Solamente La palabra de Dios Ahora Otra vez Hacemos un paréntesis Está abierta la inscripción Para el colegio bíblico Así que Quieren pasar tiempo Con la palabra de Dios Te animo a que No te quedes En la meseta En la que estás ¿Sí? No digas Yo ya estudié Instituto bíblico Y ya estoy acá Yo ya hice Mis tres años de instituto Ya estoy Yo hice el curso Online Por la BBL Y ya Hice todo No te quedes Ahí Va a estar El colegio bíblico De acá De la iglesia ¿Sí? Te animo a que puedas Anotarte A poder Avanzar En el conocimiento De la palabra de Dios Pero no solamente eso Sino que también A aplicarla A ponerlo en práctica ¿Sí? Ahora sí Cerramos Con la publicidad Del colegio bíblico Pero Te animo a pasar tiempo Con la palabra de Dios Pero también Donde podemos invertir Tiempo Es en las cosas de Dios En el servicio ¿Sí? Pregunto ¿Te anotaste O serviste a Dios En algún área Este año? ¿Sí? Seguramente Si yo hago Levantar la mano Acá Quien no está Anotado en un ministerio O en un área De servicio Muchos me podrán Levantar la mano Algunos ¿Sí? Tenemos que puedas Servir al Señor Invertir nuestro tiempo Ahí ¿Sí? Porque No es un tiempo Desperdiciado No es un tiempo Que después Se va a derrumbar Con el agua No es un tiempo Desperdiciado Sino que es algo Que va a permanecer Dice en 1 Corintios Capítulo 15 ¿Qué dice? 1 Corintios Capítulo 15 Versículo 58 Si alguien no sabe Memoria Lo puede decir Ahora cuando Digamos la primera palabra Todos se lo acuerdan Así que hermanos Amados Míos Estás firme Y constante Creciendo en la obra Del Señor Siempre Sabiendo que Vuestro trabajo En el Señor No es Vale Entonces ¿Dónde tengo que invertir Mi trabajo Y mi fuerza Para este 2018? Es el trabajo Para el Señor Quizás Puedes hacer muchas cosas Extras Estudiar Preparar Está perfecto Pero ¿Cuánto tiempo Gastamos Y utilizamos Invirtiéndolo Para el Señor? Bueno Pero yo no Estoy en ningún Ministerio Tenés grupos pequeños Abrí tu casa Invertí tiempo Para el Señor Tu dinero Tu lugarcito Tu habitación A los jóvenes Abrí tu habitación Para que hagan un grupo pequeño Con dos o tres amigos Pero Eso que invertís Para el Señor No es en vano Quizás Podés abrir tu habitación Y tu living Para jugar a la play Con tus amigos Eso es en vano ¿Se van a divertir? Bueno Está perfecto Pero también invertí Tu tiempo Y tus cosas Y tu habitación Y tu casa Y tu auto Para el Señor Invertilo Ponelo para el Señor Utilízalo Para el Señor Nuestro tiempo Nuestras cosas Nuestra casa Es un Un gran desafío Y es Les propongo Hacerlo así Que cada uno de nosotros ¿Cuántos somos acá? ¿Tenemos 120 por ahí? ¿Bien? ¿Llegamos bien? No sé Pero Que cada uno de nosotros Puede Abrir un lugarcito En la semana Para hacer un grupo pequeño ¿Qué les parece? ¿Cuántos grupos pequeños Tendríamos? ¿Cien? Guapo ¿Sí? Pero no digas No, yo no tengo un grupo No, no tengo un ministerio A mí no me da lugar Para estar al frente Todos tenemos la oportunidad De servir Invertir para el Señor ¿Tenés la oportunidad De colaborar? ¿Tenés la oportunidad De barrer la iglesia? Hacelo para el Señor El servicio ¿Sí? Invertir tu tiempo Para el Señor ¿Tenés la oportunidad De repartir un proyecto? Hacelo No lo perdás la oportunidad Hacelo Porque el tiempo Que invertimos ahí No es en vano Bien Una cosa más Importantísimo ¿Están despiertos? Sí Bien Entonces Una cosita más Antes que En Filipenses Capítulo 16 Capítulo 16 No, perdón Capítulo 2 Era difícil 16 Filipenses Capítulo 2 Versículo 16 Ya lo leímos recién Vamos a volver a leerlo Porque ahora vamos a prestar atención A lo que Pablo está diciendo Recién lo leímos así ¿Sí? Filipenses Capítulo 2 Versículo 16 Dice Ha sido de la palabra de vida Para que en el día de Cristo Yo pueda gloriarme De que no he corrido en vano Y en vano He trabajado Si leemos Este versículo Desenganchado de todos los demás ¿Sí? Por ahí no lo podamos entender bien Por eso vamos a leer el versículo 12 Dice Por tanto Amados míos Como siempre Habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino Mucho más ahora en mi ausencia Ocupados de vuestra salvación Con temor Y temblor Versículo 13 Porque Dios Porque Dios es el que en vosotros produce El querer como el hacer Por su buena voluntad 14 Haced todo sin murmuraciones Y contienda Para que Seáis irreprensibles y sencillos Hijo de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual Resplandecéis como luminares en el mundo Hacidos De la palabra de vida ¿Por qué Pablo está diciendo acá Que puede gloriarse de que no ha corrido en vano? A ver quién Entendió los pasajes anteriores Versículo 14 Si nadie contesta Dice Haced todos sin murmuraciones y contienda Para que seáis sencillos Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación Maligna y perversa En medio de la cual Resplandecéis como luminares ¿Sí? Pablo le está pidiendo a ellos A su discípulo Que Que ellos sean un luminar en el mundo ¿Sí? Que puedan alumbrar Que sean sencillos Y todo esto Y después dice Hacido de la palabra Pero todas estas cosas Van a decir Para que yo pueda Gloriarme De que no he Corrido en vano ¿Sí? Entonces Todo lo que la gente de Filipo Podía hacer para el Señor Y podía demostrar Que estaba firme Le demostraba a Pablo ¿Qué cosa? Que él no había corrido en vano Entonces ¿En qué debo gastar mi tiempo? Dijimos en la palabra de Dios En las cosas del Señor Que dijimos que era el servicio Pero ahora en En las personas Pablo dice Yo invertí tiempo en ustedes Y ahora me doy cuenta Que este tiempo invertido No fue en vano ¿Sí? Si ustedes siguen fieles Me doy cuenta Que el tiempo que invertí en ustedes No es en vano Tenemos que invertir En las personas Pregunto En quien estás invirtiendo Porque si no invertimos tiempo En una persona Quizás Corremos Y hacemos Y estamos Y hacemos actividades O lo que quieras que hagamos Pero si no invertimos tiempo En personas Corremos En vano Vamos a ver Otro versículo de Pablo Primera de Tesaronicencia Creo que no podemos discutir Nada acerca de la vida de Pablo Pero algo que no podemos Cuestionar en la vida de Pablo Es el amor hacia las personas No podemos cuestionar su amor Fíjense capítulo 4 Perdón Otra vez Diciendo mal Capítulo 1 Dice que Que él los amaba Como la nodriza Que cuida sus propios hijos ¿Sí? ¿Qué era una nodriza? Una niñera ¿Sí? Una que cuidaba Hijos que no eran suyos ¿Sí? Ahora Pero aquella que cuidaba A alguien Que la cuidaba con amor ¿Cuánto más iba a cuidar? A los hijos suyos Con mucho más amor ¿Sí? Ahora Pablo le dice Que a estas personas De Tesaronica Los amaba así Como una nodriza Que cuida con amor A sus propios hijos ¿Sí? Así cuidaba A sus discípulos A las personas de la iglesia Así lo amaba Pablo ¿Sí? Fíjense Pero también En el versículo Capítulo 3 Sin así No entendemos Mucho Capítulo 3 Versículo 5 Dice El cual también Yo No pudiendo soportarlo más Envié Para informarme De vuestra fe No sea que Los hubiese tentado Al tentador Y que vuestro trabajo Resulte Vano Leí a este versículo Hace un par de meses ya Desde el principio de año Más o menos Lo compartí con los chicos De un grupo pequeño Creo Este versículo Miren el amor Que Pablo tenía Hacia las personas Dice que no sabía bien Estaba preocupado Por la gente De Tesaronica Y quería ir Pero Versículos antes Así que Ustedes le dan a su casa Quería ir Pero dice que Satanás le estorbó Y le entonces Mandó a Timoteo Para averiguar Acerca De cómo estaba La gente de Tesaronica Y dice Y no pudiendo Soportarlo más Envié A Timoteo No pudiendo Soportarlo más ¿No te dice El corazón de Pablo? Interesado Por saber Cómo está Su discípulo Cómo está La gente que Él Los preparó Les predicó El evangelio Cómo está La iglesia Dice que No podía Soportar No saber Cómo estaba El amor Que tenía Por ellos Si o si Tenemos que hacernos La pregunta A nosotros ¿Sabés Dónde está Y cómo está Tu discípulo? ¿Sabés Cómo está Aquella Aquella persona Que le pedicaste Aquella persona Que vino A tu grupo Pequeño? ¿Sabés Cómo está? Por ahí Viene Dos o tres Semanas Siempre Estás Interesado